Pues para mí Cherry Audio es de los desarrolladores más finos y más exquisitos que hay en este mercado del desarrollo de cintes antiguos y demás. Esta gente hacen unas interface muy muy completas y además con un sonido que están casi me atrevo a decir por encima no de la media sino de los mejores de hecho incluyendo a la propia Arturia que son buenos esta gente son punteros yo creo que estos se preocupan esta gente de Cherry se preocupan un poquito más en mejorar lo que es el audio y todo lo que es el motor de síntesis de los aparatos que nos sacan. Aquí tenemos el Elka X que es un Sinte de los años 80, un Sinte analógico de dos osciladores en el que ya se tocaba la botonera lo que son los pulsadores aparte de los potenciómetros deslizantes no bueno no deslizantes las perillas hechas de potenciómetros normales y corrientes de recorrido de reloj entonces pues tiene su arpegiador secuenciador secuenciador muy completo yo voy a muestrear aquí o a mostrar el muestreo de lo que hay aquí incorporado aquí tenemos básicamente ya una librería que nos viene nos viene integrada en este Sinte voy a seguir tocando a esta gente porque vuelvo a repetir que son muy buenos estos ya son aparatos que ya están en el mercado pero que yo todavía no lo había tocado pero que merecen la pena pues en un momento dado tirar de ellos para para hacer el trabajo propio así que sin más dilación empiezo que no lo había tocado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.